Día 5 y último día de nuestro viaje en 5 días en Caravana, bueno, con nuestra supercaravana Caracito, aquí en Madrid, en el Camping del Escorial. Nos vamos ya para Barcelona. Hoy será un bloque un poco corto, ya que solo filmaremos el viaje y cuando paremos hacemos picnic, como el tradicional día cuando hacíamos la Vuelta a Francia en 30 días, ¿os acordáis? Pero bueno, vamos a filmarlo también y a ver si se hace un bloque un poco largo. Venga, de viaje que nos quedan 600 kilómetros. Antes de marchar os enseñamos unas imágenes con las mascotas del Camping de aquí del Escorial que hoy domingo hacen como la despedida. Y mirad qué guay cuántas mascotas que tiene el Camping del Escorial. Bueno, primera parada, un área cepsa que estamos ya a 50 kilómetros de Zaragoza. Sí, hemos hecho 300 kilómetros sin parar con la caravana, pero al volver es peor que lo que os comentaba la ida. No hemos encontrado en ningún área de descanso desde Madrid hasta, bueno, 50 kilómetros de Zaragoza. Al menos nosotros no hemos encontrado en ningún área que puedas parar y haya mesas, porque llevábamos como un picnic que hemos preparado en la caravana, ¿vale? Para tomar y nada, paramos aquí en esta cepsa a ver si nos pueden vender algunas pizzas de esas como a la ida, ¿no? De tipo panini. Pero es que de verdad, que lo tengáis en cuenta que desde Madrid hasta Zaragoza, bueno, ahora que estamos a 50 kilómetros de Zaragoza, no hay ningún área de descanso por si queréis parar de hacer picnic. Solo son gasolineras y gasolineras y sin mesas de picnic. O sea, no hemos visto ninguna gasolineras con mesa de picnic, ninguna, ¿eh? Bueno, vamos a comer algo, lo que sea, aunque sea un bocata, tú, y seguimos. Luego pararemos más adelante, es como que antes de Mont Blanc, y ahí sí que haremos un picnic chulo. Primera área de descanso después de Zaragoza. Sí, sí. Esta de verdad que es la primera área de descanso, donde tienes mesas, claro, para poder parar, hacer picnic o descansar, entre Madrid y Barcelona. Bueno, después de Zaragoza, a unos 20 kilómetros de Zaragoza, pero de verdad que desde Madrid hasta Zaragoza, nosotros al menos no hemos encontrado, como os he comentado antes, ningún área de descanso con mesas de picnic. Y esa es la primera que encontramos justo al salir de Zaragoza, ¿eh? A unos 20 kilómetros más o menos. Bueno, al principio de este clip os he puesto el kilómetro, que es este, ¿ves? Es este punto de aquí, ¿veis? Bueno, va, seguimos, que quiero parar un poco más adelante a hacer nuestro super picnic. Supongo que pararemos en Mont Blanc. Porque vamos a ir por Lérida, pero por la autopista, no por la autovía. ¿Por qué? Porque tenemos el parking M3 y así damos la vuelta y ya subimos para Martorello. La oferta de los dos paninis por 3,95, ¿eh? Es un chollo, ¿eh? Son los mismos paninis, son los mismos paninis que compramos cuando fuimos a Madrid, claro. Y en la helada del Mont Blanc, ¿eh? O sea, que está genial, ¿eh? Venga, última merienda y ya para casa, ¿eh? ¿Tú me has cogido mi panini? Sí, vale. ¿Sí? ¡Hala, qué guay! Pues venga, va, super paninis. Y las llenas pensará que estén patrocinando. Sí, no, no, estamos patrocinando, ¿eh? No es patrocinio, pero es que está muy bien de precio. Sí, nos da para la oferta porque son dos, dos y dos. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da para la oferta porque son dos? Claro, hay que hacer múltiplos de dos para coger la oferta, ¿no? Sí, pero el hermano me lleva a la oferta, ¿no? Yo no me he llegado a la oferta. Yo veig que ni han seis, yo no me he jugado. ¿Por qué? Es que aquí no sé, porque aquí veos que es diferente. Este es más punche agudo. Mi madre debe hacer más dos para mí, pero como yo no pago, no voy a... Y como yo no pago... Bueno, me amedrentamos y seguimos la ruta. Y hasta aquí nuestro viaje en cinco días a Madrid en caracito. Bueno, en caravana, con nuestra supercaravana caracito, claro. Espero que os haya gustado los cinco vídeos que hemos colgado de los vlogs diarios de nuestro viaje. Si os han gustado los vídeos, darle a un buen like, suscribiros a nuestro canal de YouTube, que esto nos ayuda a seguir creando contenidos. Y nos vemos en los próximos campings. La semana que viene nos salimos, ya que el sábado tenemos un taller de robótica con la asociación Azotea en Martorell, que los que nos seguís ya sabéis que una vez al mes hacemos ese tipo de talleres. Pero la otra semana sí que nos vamos ya de camping otra vez, con la caracito. Esta vez otra vez. Y un camping sorpresa. Os avanzo que es un camping de casi mil parcelas. Un camping grande y de playa. Estad atentos y atentas que el viernes, este que viene o el otro, cuando descubrimos en qué camping estamos, a ver si nos ayudáis a descubrirlo. Y claro, la primera persona que nos localice tiene cinco euros de regalo seguro, ¿eh? También es muy importante. Y vamos a descansar de estos super cinco días, después de hacer hoy 600 kilómetros, de vuelta de Madrid, aquí a Vilafranca. Como siempre digo yo, ir mucho de camping, que se pase muy bien y ser muy felices.